¡Estamos logrando tus uvas! ¡Gravámalos, tío! Ven pues, Arturo, acá. ¿Vale? ¿Tú qué estás? ¿Vale? 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 ¡Huaico! ¡Huaico! ¡Hala, dile! ¡Hala, dile! ¡Te vamos a lograr las uvas! ¡Stoap! ¡Stoap! ¡Muchas de pizso! ¡Hala, dile! ¡Me hicieron un cazo! Viste, viste, te vamos a reventar el croco Acá tengo un par de botellas Llévate un par de botellas Pero vacías